Hola, Mark. ¿Qué has estado haciendo estos 20 años? Elige Vidal. Elige Facebook, Twitter, Instagram y confía en que a alguien en alguna parte le importe. He echado de menos. Yo también a ti, Spad. Elige buscar antiguas amantes y desear haberlo hecho todo diferente. ¿Sigues consumiendo heroína? No. Y elige ver cómo la historia se repite. Hola, Franco. Simon, he vuelto a casa. Elige tu futuro. Llama a la poli. ¿Qué digo? Que estamos muertos. Elige reality shows, llamar putas a las mujeres, difundir imágenes íntimas. Elige un trabajo basura a dos horas de camino y lo mismo para tus hijos, pero peor. Alivie el dolor con una dosis desconocida de una droga desconocida y después respira hondo. Estás enganchado. Pues sigue enganchado. Pero engánchate a otra cosa. Elige a tus seres queridos. ¡Espera! Elige tu futuro. Elige tu futuro. ¡Eliige tu futuro! ¡No, me gusta! ¡No, me gusta! ¡Suscríbete al canal!